Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, continuamos. ¿Y eso se está dando todavía? ¿El qué? ¿La regla de oro? Sí, esa vaina, ¿quién va a gente que hizo negocio así? No, 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 porque eso está establecido en un acuerdo. No, pero David, eso... Le voy a decir. Digo que dos años estoy, dos años yo. ¿Y yo invertí unos cuartos en campaña por dos años? ¿Qué te sería ahí? No, 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 el dos más dos no. Eso no se da, es la regla de oro. La regla de oro que es otra cosa en los ayuntamientos. Es que los partidos políticos quieren manejar esto como se les da la gana. No, no, eso no puede ser. Ellos no son los que ganan, son ellos. ¿Pero qué importa que gane? Los ayuntamientos son los que dirigen, son políticos. Pero es que no puede ser así la cosa de que vaya... Usted que no tiene candidatura, que usted no ha ganado nada, y yo tampoco vamos a dirigirlo a ellos. Entonces yo voy a decir una cosa como ciudadano, como yo no soy político, no voy. Y ya, y que se coman el país. Aquí hay que buscar un grupo y hay una revolución, que se acabe esta vaina. Ya, con las malas acciones que ustedes tienen, vamos a ir a este país, se acabó la vaina. ¡Hola! Uno queda de otra. ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Háblate, escuchamos! Le hablo desde aquí, de Santiago. ¿De qué lugar de Santiago? ¡Ay, no es un día, Danilo! Hay que agarrarlos los dos y chocarlos. ¡Velo ahí! ¡Con los cacotes! ¡Sigue, sigue! ¡Así mismo! ¡Por malos! ¡Eso es cuando los dos son mal ladrones! ¿Y qué vamos a hacer con Luis y su gente? ¡Chocarlo también! ¡Bueno, chocarlo! ¡Porque se ha dado malo también! ¡Sí, es que es así! ¿A quién usted quiere, Doña Trujillo o a Balaguera? Ojalá y pudiéramos haberlo traído de nuevo. ¡Que hueva Trujillo! Ya, yo sabía. Yo sabía que eso era lo que ella quería al final. Por lo menos Trujillo robaba solo. Se la puse para que la batiera. Aquí los políticos quieren... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, hermano! ¡Bienvenido! ¡Habla, te escuchamos! ¡Adelante! ¿Cómo están? ¿Cómo están? De aquí del bronco. Óigame, David, usted que siempre tiene una abajo de la manga. ¿Será una estrategia que está haciendo el gobierno de gobernar dos años malos y después dos... Es decir, apretando las horas y después soltarlas para los otros dos años? No lo dudes. No, le tocó una época de vaca flaca a su hermano. Con razón tú tiraste pa' que la... ¿Tú sabes que lo de la pandemia la creó Luis? No, no, no. Le tocó una época de vaca flaca. Pero, coño, y él no lo conoce, eso ni sabe. Que tiene una época de vaca flaca. Él está haciendo una pregunta. ¿Pero qué pregunta más inteligente es esa del mujer? ¿Cómo es? Ay, no, así no, viejo. Yo soy paramedita, pero soy consciente. Maestro, entonces usted tiene que entender que ningún gobierno en América Latina y el mundo ha logrado gobernar su primer año porque creó una crisis él mismo para gobernar dos buenas. No, no, no. ¿Y quién mandó a traer un COVID-19 que se ha comido el mundo entero? Es que coincide mucho con lo que le pasó a Hipólito, que los dos primeros años fueron buenos. Sí, David, pero lo de Hipólito es lógico que estaba en un momento en que no tenía ningún problema. Estamos hablando ahora de un gobierno que entró bajo un problema de pandemia. En la época de las vacas flacas. Saludos buenas. Y eso lo conoce todo el mundo. Saludos buenas, José David, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gente, creen que uno es pendejo. Hablando un poco, hay muchas personas ahí dominicanos que tienen que educarse un poco mejor para que no sean tan ignorantes. ¿Qué pasará? Porque yo estoy viendo las estadísticas. Las estadísticas me dicen a mí. Si estoy que hablo mal del partido del PRM, no es, como que no tiene sentido bien puesto. Y todo aquel que defiende el PLD, no es, no está bien incapacitado. Es un PRMista. Ese es un PRMista. El que habla en contra del PRM tiene problemas. Sí. Y el que habla a favor del PLD también tiene problemas. ¿Están malos los dos? Claro que tienen problemas, porque es que no está bien de las cabezas. No, no, muchachos. Son los más grandes que ha pasado por este país, ese PRM. Eso es lo que está diciendo. No, ellos son el mesilla de esta vaina, los PRMistas. No ha caído el maná del cielo todavía. Usted va y se lo dice a la base de ellos, están jalando aire ahí. ¡Habla! Usted vea cuánto planazo le van a dar. Diga. José David, mira, del 911 hay algo que no se ha... Hay un ángulo desde el cual no hemos visto cuál es el asunto. Explíquelo usted ese ángulo, pero sea vivo. Tú ves que, por ejemplo, Uber es la compañía de taxis más grande del mundo, pero no tiene vehículos, que eso es una aplicación. Traer el 911 al país fue simplemente traer el marcado rápido en el celular, pero todo lo tangible es de aquí que viene, que se acondicionó a la manera de aquí. Se aplatanó porque es así para que funcione aquí. Sí. Estados Unidos no mandó nada aquí. No mandó vehículos ni equipo. No, porque Estados Unidos no tenía que mandarlo, porque eso es un sistema de emergencia establecido en cada país. Eso no es, oígame, un negocio de Estados Unidos. Lo que está mal del sistema 911 es que el dinero que se está invirtiendo en pago de ambulancia mensual, da, en un año, da para traer una flotilla de vehículos de fuera. Claro. Y dejar de pagarlo. Calcúlelo por ambulancia. Son 8 mil dólares. 8 mil dólares. Vamos a calcular 8 mil dólares. Sí. Por 55.55 lo vamos a poner el dólar. Son 444 mil 400 pesos. Sí. Por 12. 444 mil. Son 5 millones gastamos. ¿En una ambulancia? Sí, pero no es solo la ambulancia. Eso no incluye ahí el personal, el chofer, y combustible, y combustible. Creo que mantenimiento no. Pero el combustible. Pero 5 millones 332 mil pesos te sale en una ambulancia al año. Sí. ¿En el año una ambulancia? En el primer año se paga su costo. ¿Y qué jodía ambulancia de esa? Se paga su costo en el primer año. Y dime tú, ¿qué ambulancia vieja de esa que tiene la Cruz Roja dando servicio en el 911 cuesta 5 millones? Tú te estás poniéndolo. O pon 3 millones y medio, 3.5. Es que son viejos, vehículos viejos. Son vehículos viejos, no puede costar eso. Un vehículo nuevo no te cuesta a ti 5 millones de pesos. De lo que se van a utilizar para ambulancia aquí. Habla. 5 millones de 300. Porque adaptaron guaguita fue para eso. Buenas tardes. Buenas. Juan de la Cruz desde Manhattan, New York. Adelante, hermano, placer escucharte. Adelante, Manhattan, Nueva York. Le voy a decir dos cositas, mi hermano. Bueno, la primera es que la felicidad mía sería que a Danilo, el 22, que salga y que le echar a mano. Que echar a mano ahí mismo. Pero mándalo para su casa, a la fiscalía y a la policía. Maestro, que le espere Miriam afuera. Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho sabe dónde vive Danilo. En el momento que vaya a salir, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a permanecer callado. A guardar silencio. Que le leen sus derechos. Que le lean sus derechos y ya. ¿Algo más? Muchachos, y lo segundo es, tiene que surgir un partido, tiene que surgir, quien sea, pero tiene que surgir, pero tenemos que tener en cuenta que uno sea un tigre. Ay, ya yo sé de qué grupo tú eres. Tú eres el grupo de los arrepentidos. Hermano, tú eres el grupo de los arrepentidos. ¿Y cuáles son los arrepentidos? Los que votaron por Luis y ahora se están dando por el pecho y contra la pelea y hablando con los postes de luz en la calle. Dos periodos, dos periodos, dos periodos voté por él. ¿Dos periodos? Y me arrepiento como usted no se imagina. Pues uno de los arrepentidos. Oh, si yo adivinara la loto esta noche. Gracias, hermano. Llama siempre. Bueno. Si yo adivinara la loto, ¿cómo adiviné eso? Habla, cham. Dale ahí. Ese es uno de los arrepentidos, pues yo le conozco hasta el tono. Fue con pena que arrancó. Sí, dolido. Había un dolor profundo. ¡Hola! Calió de dedeo bolo. Habla. Buenas. Habla fuerte, gradúate de hombre. Habla duro, no hable. Los dominicanos sí se quejan, carajo. No, no nos vamos a quejar. ¿Cuál es cabecilla de los consumados? ¿Qué pasamos? Gracias, hermano. Llama siempre. Que dominicanos sí se quejan. Sí, está bien. Yo quisiera verle un hospital metido en una emergencia. A ver si se va a quejar o no va a quejar. Como ese padre en Igüey que le dejaron morir un niño de 17 años por 30 mil pesos. Sí, a ver. A ver si se va a quejar. A ver si el papá va a salir y no se va a quejar. ¡Hola! Habla. Buenas, buenas, muchachos. Buenas, buenas. Le voy a decirle que muchas felicidades por su programa. Gracias. No me lo pierdo. Le habla Juan desde Bayside Queens. Venga, Queens. Yo estoy con José. El padre de nosotros debería estar loco en ponerse a pensar en votar de que Danilo, Lionel, señores. Tenemos que crear conciencia. ¿Cuál es el tuyo? Hermano, para que avancemos un poco, ¿cuál es el tuyo? Oye, David, oye. No, 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 no. Yo no tengo ninguno, David. Porque sucede que hay que crear conciencia. Pero era eso. No tiene que ponerte bravo. Era eso. No, no, yo no me pongo guapo. Simplemente te aclaro, David, porque es que es verdad. Pero es el tono en el que tú me dices. Sí, pero ¿cómo vamos a retroceder, David, con esa gente? Eso es imposible. Ah, volví a buscar. Esa no es mi deseo. Ojalá que surja otra persona. Porque tú créeme que yo voy a votar de una vez. Ahí está Guillermo Moreno. Ahí está Jorillo Zuma. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alexi Medina fuera de la cárcel y negociando. Adán Cáceres otra vez y de los Santos Viola. Ahí hay un lío con el Conani, que la esposa de Torre Rubiú. Sí, estuvo ahí un tiempo ella. Duró cuatro meses y no se llevó de ahí hasta las camitas. No, porque. Porque el PLD perdió. ¿Tú sabes lo que ella hizo? El equipo administrativo del Conani, ella lo llevó de empleados, de su esposo, militares, entre ellos al señor de ASA que está acusado en el caso Coral. Y no le pagaba. Y le pagaba. Pero eran, ¿cómo te digo? No eran nombrados. Es que no podía ser. Sino que ella los trajo y los puso ahí. Es que no podía ser. Ella destituyó a todos los que estaban ahí. Es que no podían ser nombrados porque ellos estaban en la nómina. Nombrados en otra nómina. En la nómina de la policía o de la institución que a 13 que fuera. O sea, ella lo traía de allá porque no daban un servicio a llamarlo aquí. Algunos de ellos estaban con Adán Cáceres en el gobierno, claro que sí. Y otros estaban con Rubiú. Acuérdate que eso eran de lo que le daban una parte del dinero. En el cesturo, claro. Se le daba una parte. Ella instauró el sistema del cesturo. Exacto. Y la otra parte se le daba en efectivo a Cocote. Sí, a Adán Cáceres, a Rubiú, al grupito. Sí, es ahí. Al grupito. Dele a esa por ahí. Es que se ve fea la logística, pero la logística resulta así. Muy bien. Adelante, hermano. Doña Gravy Cuello Coste. Ojalá y se haya llamado un día de estos a aclarar qué fue lo que pasó en el Conal. Habla. Sí, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Buenas. Bien. Hace mucho que no llamaba por allí. Tú eres bienvenida siempre, cariño. Mira para adelante. Ay, gracias. No, mira. He de hablar de Danilo y... Y Leonel. Y Leonel. Esos dos, esos dos, porque son dos payasos. Mira, si esa gente vuelve otra vez. Mira, yo cojo mi maleta y me voy de aquí. La talló. Agarra tu maleta, Satanás. Y vete de aquí. Ese reguero, ese reguero, no, no, no. Mire que dos historias. Mire que dos figuras históricas. Gente que se aman. Porque esos dos tienen que irse a guardar, porque ¿quién va a votar por esos dos? Amor, entre el amor y el odio, hay, óigame, una línea fina. Sí, casi imperceptible. Y entre el daño que le hicieron al propio arrobo, ¿qué hay entre ellos y después? No, no, chato. Repetir la historia de cuando estaban ellos. Ahí es que van ellos a sacar todo lo que tienen trancado ahí. Ahí ellos lo van a volver a sacar para afuera y hacer la misma... Leonel sabe de eso. Indultó a todos los ladrones del plan Renove. Ya veo. Ya lo sabe. Indultó a todos los ladrones. En campaña le decían a alguien que Alí va a va y los 50. Es verdad. Y a Luzbrano. Eso no tiene fuerza ni para dominar. ¿Para dominar? ¿Para ahí? No, hombre. Que se vayan a guardar, que ya están viejos ya para eso. Santo Dios. Gracias, cariño. Llama siempre. Qué pena. Vámonos con esta. Vámonos con esta. Qué pena que el pueblo piense así de dos líderes. José David. Sí. José David. El pueblo dominicano, ya yo sé que estoy seguro que está detierto. Nosotros, el pueblo dominicano, no deberíamos de aceptar el político. Pero que el pueblo dominicano no es tu PRM. El pueblo dominicano no es tu PRM. Yo no estoy hablando del PRM, estoy hablando del pueblo, de la República Dominicana, que ya sabemos que tenemos los ojos abiertos y todos abiertos y tenemos todas las facilidades de saber todas las cosas. Esos políticos viejos aranciosos, tenemos que sacarlos de ahí, empezando de impólito para llegar a todos esos aranciosos. Oye, hermano. Que tienen una costumbre. Hermano, tú escuchaste lo que te dije ahorita. Dice Milagros Ortiz Bosch que continúan llegando denuncias de corrupción de este gobierno. Mírala ahí a Milagros. Por está bien, por está bien. De tu PRM. Pero por lo menos en este. No había ningún cambio. Hermano, dígale que por lo menos en este llegan, en el otro no llegaban nunca. Usted oye a Lidio Cadet en algún momento decir que el partido de la liberación dominicana estaba cometiendo actos de corrupción. No recuerdo, no, no. Nunca lo hizo. Mire, por lo menos eso es un indicador de que por lo menos un centímetro estamos avanzando a que no haga nada. No está haciendo nada. Está cobrando sin trabajar. Pero podemos obligarla a que no diga quiénes son. Sí. Y por lo menos. Libre acceso. Por lo menos desacreditarlo a los sinvergüenzas que se están robando los cuartos del pueblo. Pausa, señor director. La que corresponde. Regresamos en breve. Los opinadores están al aire. Rompe, rompe. Tiembla, tierra cobarde. Tiembla. Dale ahí. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.